Cómo poder olvidarte Cómo poder alcanzar tu corazón Cómo quisiera llenar tu vida de felicidad Si no estás aquí Cómo poder arrancarte Cómo poder alejarte de mi ser Cómo quisiera temer Tu cuerpo frágil de mujer Conmigo otra vez Cómo pudiste decir Que me amabas sin sentir Me engañaste con tu juego Te entregué mi corazón Y temblando de pasión Me clavabas tu veneno Cómo poder olvidarte Cómo poder alcanzar tu corazón Cómo quisiera llenar Tu vida de felicidad Con mi corazón abierto Me trataste con desprecia Una vez más Pero al final de tu juego Ya no habrá otra oportunidad Que me amabas Aminar Te entregué mi corazón Por fin Dos Ellos No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Poder olvidarte es una canción en la cual tuve el honor y privilegio de colaborar a través de Germán Villacorta con la banda Kronos. Y una canción bastante dramática, muy bonita. Y pues el sábado pasado tuve también la alegría de poder tocar esta canción y muchas otras con Kronos en la ciudad de Cali. Entonces quise traerles a ustedes la forma en que trato de hacer la mayoría de los arreglos sinfónicos y los pianos originales de la canción. Pues obviamente no puedo hacerlos todos, pero trate de hacer lo más cercano posible a la grabación. Entonces lo primero que nos encontramos es el intro. Entonces este piano del intro. Este no es, este es el del final, el del otro. Si, normalmente este piano se tocaría el bajo y la melodía con la mano derecha. Pero como al tiempo voy a tener que hacer un corno, lo que hice fue acomodar las notas para que este re suene tres octavas. Esta octava, la anterior y la anterior. Y lo mismo este si devuelve. Entonces suena. Y pues tiene además un par de atrás que ayuda a que suene un poquito más pegadito todo. Y hay una melodía del corno. Para eso tuve que... Los juntos suena. En este momento dejo esta nota hundida para ligar con lo que sigue y que no se oiga alguna pausa. Porque en ese momento yo estoy solo con el cantante. Entonces debe sonar todo lo más ligado posible. Aquí en la derecha tengo un cello que tiene portamento para que suene un poquito natural. Aunque suena chistoso, pero pues da una sensación chévere. Es un poco duro. En los monitores que usé para hacer estos sonidos sonaba suave el cello. Entonces le subí bastante y quedó un poco duro. Pero bueno, después lo cuadro. Luego tenemos este sonido. Luego tenemos este sonido. Si, no tiene nada raro, pues son violines, cornos, coros. Y luego viene de nuevo la introducción. Pero entonces acá se mantiene esta nota en el cello todo el tiempo. Además, el piano que está sonando tiene sumados unos violines en pizcato. Entonces un to suena. Luego tenemos unos violines acá. Entonces mantengo la figura. Y esta melodía. Luego va el coro. Entonces en el coro tengo campana y coros. Y alguno como tuba. En esta primera octava. Y en la segunda octava tengo cornos y timbal sinfónico para hacer esta respuesta. Entonces suena así. Mientras saco la melodía. Con los violines y el clavicenbalo. Luego tengo este pedazo que es un poquito complicado. Miren, junto con este ritmo. Suena así. Todavía se me descoordina un poco. Luego viene el O. 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 En ese. Hago unas respuestas. Entonces hago este obstinato en la derecha. Y en la izquierda hago esto. Suena así. Luego viene el solo de guitarra. Entonces tengo en esta nota. Tengo un acorde de si bemol mayor. Si max7. Si bemol max7. Y en esta nota, este fa. Tengo un fa mayor. Y tengo el oboe. Que va a ayudar a hacer como una doble voz con el solo de guitarra. Y acá tengo los violenes. Entonces suena así. Luego tengo que hacer esta melodía. En la mano izquierda. Entonces suena de así. Entonces suena de así. Entonces suena de así. Repito. Luego viene el coro de nuevo. Y luego de ese coro. Finalmente viene lo que Germán Villacorta suele llamar la fuga. Que es cuando la canción llega a su clímax y necesitan sonar más grande y más emocionante. Entonces repito los patrones del coro. Pero además añado una melodía. Entonces tengo que hacer las dos cosas con la mano derecha. Entonces la melodía original de los coros es. Entonces en este caso hago esta melodía. Entonces trato de juntarlo con lo demás. Finalmente tenemos otra vez la intro. Pero tiene un oboe detrás. Entonces el oboe va a estar en estas notas. En el re. Va a sonar la nota mi. Y en el si bemol. Que es mi otro acorde va a sonar fa creo. Y en el sol va a sonar do creo. Que es la melodía del oboe que hay en la original. Además va el corno. Finalmente en la original sigue esta melodía. Pero en vivo pues decidí hacer más bien el arpegio de los versos. Me parece más bonito. Y acaba la canción con este acorde. Con el pulgar voy a este slider que creo que no se alcanza a ver. Y bajo el volumen gradualmente. Bueno esto fue El Poder Olvidarte. Espero que miren los videos de Kronos. Y busquen esta canción para que vean como quedó. Pues también están invitados a ver el material de ATA. Que es mi proyecto personal en el que grabaron más de 120 músicos. Y bueno finalmente los dejo con la versión solo teclados. De Poder Olvidarte de Kronos. Muchas gracias. El Poder Olvidarte de Kronos. 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 El Poder Olvidarte de Kronos.